Este Congreso llega en un momento importante, que es el momento en el que el Consejo de Ministros en la Unión Europea ha logrado fijar su posición, que le va a permitir ahora empezar las negociaciones con el Parlamento Europeo en las que interviene la Comisión. Y esperemos que antes del final de año se pueda tener un nuevo mercado interno de la electricidad, que corrija alguna pequeña deficiencia del modelo anterior y que nos permita acoger las energías renovables que vamos a necesitar para hacer una transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias. Lo que hace falta es que funcione, que funcione bien, que continúe el proceso de liberalización, que continúe el modelo de mercado marginalista y que sea un mercado que da señales para que los inversores apuesten por las renovables. Si el mercado eléctrico no da señales para eso, no se puede hacer la transición energética. No vale cualquier diseño de mercado. Y los modelos de intervencionistas y los modelos de quererlo regular todo, al final no dan estabilidad a los inversores y la transición energética requiere inversiones muy cuantiosas, requiere estabilidad regulatoria y requiere sobre todo que tengamos mercados que den señales de precios y que retribuyan a las renovables para que sea rentable su puesta en marcha.